De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión Sexta del Senado aprobó con nueve votos a favor y uno en contra el proyecto de Ley 099 de 2020, por medio del cual se promueve el acceso de quienes hayan prestado servicio militar obligatorio a la educación superior. La iniciativa busca otorgar indulto de créditos hasta del 100% a los jóvenes que prestaron su servicio militar y que en puntaje del CISBEN su resultado sea inferior a 60 puntos. Más información con Margarita Arias. La medida establece que el Ministerio de Defensa recaudará ese dinero mediante un fondo de compensación militar y que existirá una priorización a quienes accedan a estos créditos condonables si no se recaudará totalidad de los recursos teniendo en cuenta el puntaje del ICFES. Además, esos créditos se realizarán mediante la creación de un fondo administrativo por el ICETETS, el cual será nutrido con recursos del Ministerio de Defensa. La ponente, senadora del partido Centro Democrático, Rubi Chawi, entregó más detalles sobre el proyecto. Nosotros lo que buscamos es otorgar unos créditos condonables a los reservistas de primera clase, es decir, quiénes son ellos, los jóvenes que hayan terminado satisfactoriamente su servicio militar y que no tengan los medios económicos para costearse una educación superior. El senador del partido Alianza Verde, Jorge Guevara, por su parte, sostuvo que el Gobierno Nacional debe inyectar presupuestos a las universidades públicas, pues insistió que la matrícula debe ser cero y también se debe aumentar la cobertura. Esa no es una política para llevar al país al desarrollo brindándole universidad. La universidad tiene que ser un proyecto universal. La verdad me parece que eso terminamos siendo, entonces, un apoyo a los reservistas, un apoyo a los del CISBEN, un apoyo a los... No, nosotros necesitamos una política pública para que haya de verdad un proyecto de universidad pública para los jóvenes de nuestro país. A su turno, el senador liberal, Iván Darío Agudelo, expresó su respaldo al proyecto y afirmó que de esta manera se le brindan herramientas a los jóvenes bachilleres para tener una mejor preparación académica. Es un buen mensaje, doctora Rumi, con este proyecto de ley. Recuerda que hay mejor camino para nuestros jóvenes en la educación y que se puedan destinar recursos de la defensa para tal fin. Este proyecto de ley busca dignificar y poder dar un futuro a todos los jóvenes que prestan el servicio militar y que salen con grandes aspiraciones para su vida y se encuentran con una dura realidad al no tener las suficientes oportunidades para continuar sus proyectos de vida. En Podcast Voces del Senado, Margarita Arias. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.